Buenos días, buenas tardes, buenas noches Pan Caliente 503 les da la bienvenida a un nuevo video este día vamos a hacer pasta danesa de esta pasta salen muchas figuras y panes muy deliciosos como el croissant, coffee cake strudel en este momento vamos a hacer 5 libras como siempre vamos a hacer un hoyo en el centro y corremos la harina le agradezco mucho a todas las personas que están practicando lo que estamos enseñando ya he recibido mensajes de varias personas que me dicen que están practicando las cosas que estamos haciendo esta formula que vamos a hacer ahora es deliciosa para esto vamos a ocupar 4 onzas de leche en polvo, podría ser medio litro de leche liquida le vamos a echar un litro 200 mililitros de agua le vamos a echar color amarillo levadura y azúcar aquí está la leche en polvo vamos a echar la azúcar levadura es un cuarto de taza de levadura le vamos a poner un cuarto de cucharadita de color amarillo le vamos a poner una cucharada de sal acordémonos que la sal es muy importante la sal es importante para todo el pan el pan que no lleva sal no tiene grasa vamos a ponerle una cucharada de vainilla le vamos a poner vainilla blanca para que no nos varíe el color de la masa le vamos a poner un litro de agua por el momento y le vamos a poner 8 onzas de manteca para revolver empezamos acordémonos que el tipo de harina que ocupamos para esta masa es harina semifuerte en el supermercado no la van a encontrar así podría ser en otros países la harina 4.0 y en nuestro país harina todo uso aquí le vamos a agregar más agua y recordemos que le habíamos echado un litro de agua ahorita le estamos echando una taza más de agua recordemos que yo hago todas las masas a mano porque no toda la gente tiene máquina en su casa entonces todas las masas y todo el pan se puede hacer a mano hay algunos que definitivamente necesitan una batidora como hacer turrones o panes especiales estos panes la mayoría la mayoría se pueden hacer a mano aquí podemos ver que la masa está lista vamos a recogerla y recoger toda la harina que tenemos alrededor y ya está lista la masa la vamos a dejar en reposo durante unos 12 minutos aquí podemos ver que ya duplicó prácticamente su tamaño ya la levadura ya hizo efecto y vamos a ponernos a trabajar vamos a ocupar harina para rociar en la mesa y vamos a empezar a hacerle los dobleces esta masa lleva tres dobleces se los vamos a dar sencillos van a ver cuando sean dobles cuando hagamos la pasta de hojaldre empezamos a tratar de formar un rectángulo nosotros en la panadería siempre hay algo que aprender siempre se puede innovar hoy lo vamos a hacer con manteca se puede hacer con margarina y se puede hacer con mantequilla aquí estamos formando un rectángulo para empezar a darle los dobleces por un error involuntario no les mostré cuando le echamos los huevos esta cantidad de masa lleva seis huevos ahora le vamos a poner la manteca para hacerle los dobleces como es manteca la que estamos usando la vamos a deslizar con los dedos hay muchos países tropicales como nosotros donde vivimos nosotros que hace bastante calor entonces lo vamos a deslizar con los dedos otros lugares es mucho más fácil hacerlo porque esto tiene que estar a temperatura ambiente aquí vemos ya le pusimos toda la grasa ahora vamos a hacer los dobleces vamos a tratar de cubrir lo que es la manteca y empezamos a quitar los excesos de harina usted puede hacerlo con una brocha o puede hacerlo con la mano aquí tenemos ya toda la grasa cubierta y vamos a empezar con los dobleces vamos a estirar y siempre esparcimos harina para que no se nos pegue ustedes habrán notado de que nosotros tratamos de hacer los videos un poco cortos para que aprendamos y no sean tan tediosos los videos pues por supuesto que el hacer una masa lleva bastante tiempo pero nosotros tratamos de resumirles la parte difícil y ponerles lo principal aquí podrán ver que ustedes que también de rodillo o bolillo como le llaman bueno en México a un pan tengo entendido que le dicen bolillo nosotros a lo que es el utensilio le decimos rodillo o le decimos bolillo para nosotros es lo mismo para nosotros los salvadoreños bueno aquí vamos con el primer doblece fijémonos bien quitamos el exceso de harina voy a hacerlo con una brocha también estos son dobleces sencillos cuando aprendamos a hacer el hojaldre verán que es un poco más trabajoso porque lleva dobleces dobles este es un doblez sencillo aquí podemos ver que ya está casi listo el segundo doblez ya vamos a hacer el tercero acordémonos que siempre son dobleces sencillos vamos a hacer el tercer doblez si se les pegó en la mesa no se preocupen no pasa nada lo que hacemos es raspar la mesa le incorporamos lo que se ha salido de la masa acordémonos que es un poco más difícil para nosotros pues estamos en un país tropical el calor es insoportable bueno y aquí está el tercer doblez y vamos a dejar la masa en reposo esta masa como les dije se llama pasta danesa hasta aquí vamos a quedar con el video pues solamente se trataba de cómo hacer pasta danesa en el siguiente video nosotros vamos a hacer la figura aquí pueden ver ya los dobleces que se le han incorporado a la masa los dejamos hasta aquí hasta la próxima chau ¡Gracias!